Unos oficiales se llevaron la sorpresa de sus vidas al verle la cara a estos criminales. Una noche del 2009, la policía recibió una llamada de emergencia. Al parecer, dos hombres habían tratado de entrar a la casa de un anciano, para después huir a bordo de un auto. Cuando los oficiales detuvieron al auto, que coincidía con la descripción, no lo podían creer. Lo más seguro es que su idea de romper la ley haya sido espontánea. Y a falta de pasamontañas, el par cubrió su cara con un marcador permanente. Fueron tan creativos que todos los policías fueron a ver sus caras a la oficina. Incluso el mismo jefe aseguró que jamás había visto algo así en todos sus años de trabajo. Lo más gracioso es que no los dejaron lavarse la cara, y fueron puestos en sus celdas luciendo sus increíbles disfraces. Estos niños de entre 13 y 15 años tuvieron la brillante idea de entrar a una tienda Walmart y llevarse algunos paquetes de cartas de Pokémon sin pagar. Pudieron huir fácilmente del lugar, pero gracias a las cámaras de seguridad, los oficiales pudieron identificarlos. Ellos no tenían idea, y días después regresaron para llevarse más cartas. Esta vez los oficiales ya sabían a lo que iban e iniciaron una persecución. Los niños corrieron con las cartas atracadas. Una vez que llegaron a un vecindario, tomaron caminos diferentes. Uno de los niños llegó a una casa, y lo más rápido que encontró para esconderse fue un apestoso contenedor de basura. Lo peor es que ese día las temperaturas eran demasiado altas, por lo que aparte de sumamente apestoso, también era caluroso y sofocante. Al menos su plan funcionó por un momento, porque minutos después se puede ver al policía pasar a su lado sin sospechar. Aunque pudo evitar la ley por un momento, ya había sido identificado, y fue detenido junto a sus amigos una hora después. Uno de estos hermanos gemelos cometió un gravísimo crimen en Malasia. Este país se caracteriza por tener una de las leyes más estrictas del mundo. Crímenes, que en muchos otros países no son calificados tan duros, aquí son castigados con la pena capital. En el caso de estos gemelos, ambos fueron arrestados, pero solo uno de ellos era culpable. Como las pruebas de ADN no pudieron servir para diferenciarlos, la policía decidió arrestar a ambos, porque posiblemente el inocente confesaría con la presión del fuerte interrogatorio. Los gemelos descubrieron el plan de las autoridades y decidieron permanecer callados. El juez perfectamente sabía que uno de ellos era culpable, pero no podían castigar con la dura sentencia a ambos, o equivocarse y terminar con la vida del gemelo equivocado. Y al no poder identificarlos, fueron absueltos. En Gales, todos los años hay una convención de Elvis. Cientos de fans viajan a este lugar y se hospedan en el hotel en donde se desarrolla el evento. Este hombre vio una oportunidad para robar artículos valiosos de las habitaciones. Según él, llegó preparado para hacerlo, pero su manera de ocultar su identidad fue utilizando una bolsa de papel, con disfraz ingenioso y pudo haber funcionado, si no se hubiese quitado la bolsa cuando pasaba frente a una cámara. Después de eso, fue fácil para las autoridades identificarlo, y no le quedó otra opción que confesar. En el año 2012, Adam Knight robó cerca de 50 mil dólares a un vecino, un hombre mayor que padecía demencia senil. Para evadir a la justicia, el hombre decidió fingir que tenía un grave padecimiento que lo había dejado en coma. Su engaño fue tan lejos que estuvo dos meses sin moverse en la cama de un hospital. Como parte del plan, fue dado de alta y llevado a casa para hacer cuidado por su esposa. El hombre continuó con la farsa, cada vez que era visitado por las autoridades, se conectaba a la máquina de oxígeno y fingía seguir en coma. Continuó poco más de dos años con el engaño. Su esposa, que también formaba parte del plan, inició una campaña para que el primer ministro retirara todos los cargos que le atribuían a su esposo. Cuando parecía que se saldrían con la suya, la pareja fue visitada en las cámaras de seguridad de una tienda local. Las autoridades iniciaron una nueva investigación y fue descubierto el engaño. Ambos fueron detenidos. A Alan se le agregaron cuatro años más a su sentencia, y a su esposa le dieron poco menos de un año por su complicidad en el delito.